El Ayuntamiento de Segorbe va a pasar a la acción para conseguir su objetivo de ser punto estratégico en la línea del corredor cantábrico que proyecta el gobierno central para que el norte de la península tenga un eje de salida al Mediterráneo por ferrocarril. Después de que el Ministerio de Fomento haya anunciado que inicia la exposición pública del estudio del tramo Teruel Sagunto, el alcalde de Segorbe Rafael Calvo ha asegurado que el Ayuntamiento procederá de inmediato a estudiar el proyecto para presentar las correspondientes alegaciones que garanticen que la alternativa que se elige finalmente reporta un beneficio a la comarca del Alto Palancia. En este sentido, Segorbe encabeza desde hace varios años una plataforma en defensa del corredor cantábrico comparada en el Palancia que cuenta con el apoyo tanto de la Diputación de Castellón y la Generalitat Valenciana como también de las patronales empresariales y la Cámara de Comercio. Según los datos facilitados por el Ministerio, el estudio informativo ha seleccionado las alternativas una y tres planteadas que discurren al noreste de la línea ferroviaria existente y de la autovía Mudéjar. Rafael Calvo recuerda que no están de acuerdo con ninguna de las cuatro alternativas presentadas inicialmente y por tanto harán todo lo que esté en su mano para que se escuche la opinión del Ayuntamiento de Segorbe. Cabe recordar que la capital del Palancia ya solicitó en su día que el proyecto contemplará una estación en Segorbe para pasajeros y otra de mercancías a dos kilómetros de la anterior a la altura del polígono del Sepiba. El objetivo de Segorbe es contar con una plataforma logística para de este modo dar un impulso económico a la comarca y por ende a la provincia de Castellón. Calvo insiste que se opondrán a las alternativas que plantea el Ministerio porque no dan una solución económica a la comarca ni tampoco a la provincia. Además el primer edil también alerta del impacto ambiental que pueden tener los parques naturales de la Sierra Calderona y la Sierra Espadán. La alternativa presentada por el consistorio segorvino no tiene ningún impacto porque discurre entre Segorbe y altura paralela a la autovía según añade el alcalde de Segorbe. El más que previsible cambio de gobierno tras las elecciones del 20 de noviembre da esperanzas a Rafael Calvo ya que tienen el apoyo del partido tanto en la como en la Generalitat a la petición formulada en su día por lo que entienden que si gana Mariano Rajoy espera que también respalde la propuesta. También confía el alcalde de la capital del Palancia que el actual consellera de infraestructuras Isabel Boné luche para que el corredor cantábrico mediterráneo tenga una parada en Segorbe. De hecho la Val de Usó, localidad de la que es natural Boné, es uno de los ayuntamientos que más ha apoyado a Segorbe en esta lucha. El motivo es que de conseguir las aspiraciones del Palancia, la Val de Usó podría también optar a tener una conexión vía ferrocarril con el resto de la comunidad, algo que en estos momentos no tiene.